Aunque vengan miles de penas y el viento en contra de mí No temeré porque mi Dios está conmigo Son muchas las aflicciones del justo aquí en la tierra Pero de todas ellas le librará Jehová Dios ha prometido estar conmigo En el momento difícil Él me ayudará Él ha prometido estar contigo En el momento difícil Él te ayudará Dios ha prometido estar conmigo En el momento difícil Él me ayudará Él ha prometido estar contigo En el momento difícil Él te ayudará A pesar de los problemas y muchas tempestades Dios sigue siendo fiel Él abre caminos donde no hay caminos Y abre puertas cuando están cerradas Dios es fiel Aunque vengan miles de penas Y el viento en contra de mí No temeré porque mi Dios está conmigo Son muchas las aflicciones del justo aquí en la tierra Pero de todas ellas le librará Jehová Dios ha prometido estar contigo Dios ha prometido estar contigo En el momento difícil Él me ayudará En el momento difícil Él me ayudará Dios ha prometido estar contigo En el momento difícil Él me ayudará Él ha prometido estar contigo ¡Suscríbete!